Bueno, hola, buenos días a todas. Primero quiero agradecer esta organización, este esfuerzo enorme, este respeto que hay hacia las personas que somos trabajadoras sexuales y aliadas y aliados que nos acompañan en el proceso hacia el reconocimiento. Es súper importante que en todos los procesos sociales, en todas las evoluciones, en todas las reflexiones sobre qué tipo de sociedad queremos, qué espacios vamos a utilizar las mujeres, en este caso las trabajadoras sexuales o las personas que ejercen el trabajo sexual, seamos nosotras quienes hablemos por nosotras mismas y no sean, sin menospreciar a nadie, no sea solo un discurso académico, un discurso analítico profundo sobre lo que significa cada palabra, que está muy bien porque yo también aprendo, nosotras también aprendemos, nosotras también vamos incorporando a nuestro discurso estas palabras, estos análisis que nos sirven y nos hacen entender también en qué punto estamos como luchadoras de esta sociedad, como representantes en este caso de una sección sindical que es catalana, quiero aclarar también que sí que hay el derecho a sindicarse, no solamente hay un proceso de sindicalización, yo pertenezco a una sección sindical que es la Inter-Sindical Alternativa de Cataluña, donde como es una sección sindical y no es específicamente un sindicato de trabajo sexual, sino que estamos dentro de un sindicato, sí que estamos sindicadas y tenemos el derecho a sindicarnos en este sindicato. Y que también está abierto a todo el Estado español porque por el momento es el único sindicato que tiene una sección sindical legal, que tiene un estatuto reconocido y que trabaja en pos de las trabajadoras sexuales y el reconocimiento del trabajo. Bueno, yo nunca preparo nada, así que lo que voy a compartir es un poco el proceso político de las trabajadoras sexuales, no solamente de Cataluña, sino a nivel internacional, también del Estado español, las experiencias que hemos ido adquiriendo en el largo proceso que venimos haciendo en todo el mundo, no solamente en Cataluña. Aunarlo también, y para mí y para nosotras, las que estamos en la sección sindical de la IAC, es muy importante la reflexión de hacia dónde nos dirigimos, o sea, qué tipo de modelos o cómo queremos replantear el reconocimiento del trabajo sexual. Todo esto un poco entre Clarisa y Paula también han comentado, han expuesto qué modelos existen, cuál es la diferencia entre trata, trabajo, qué significa que cuando se dice explotación sexual y no se dice explotación laboral. Todas estas terminologías que también nosotras ahora como sindicales, sindicatas, sindicadas, podemos decir, podemos, hemos aprendido, vale. Entonces, y todos estos desarrollos, estas fantasías también, porque yo vengo de putas indignadas. En putas indignadas tenemos, somos un poquito aguerridas, por decirlo de alguna manera, no mucho. Entonces, algunas se llaman anarquistas, otras anticapitalistas, otras directamente rompen el sistema. Entonces, nuestro imaginario era de un ideal sobre la autonomía absoluta del reconocimiento de nuestro trabajo, sin reflexionar o por lo menos poniendo en duda lo que significaba el trabajo a terceros. Esto en Cataluña, vale. Ahora, a lo largo de la exposición os voy a ir contando cómo se ha ido transformando o cómo se ha ido manteniendo la idea política. Las trabajadoras sexuales en todo el mundo están haciendo procesos porque, a raíz de la persecución histórica que hay hacia lo que significa la sexualidad en los cuerpos femeninos, en los cuerpos de las mujeres, y por supuesto que esto se profundiza cuando eres trabajadora sexual, vives de ello, y evidentemente eres una trabajadora sexual porque en los espacios, sobre todo en los espacios públicos, pero también en los privados, es muy difícil de esconder la forma de sobrevivencia, por lo tanto, pues nosotras somos perseguidas tanto como por la policía, por las leyes, también somos, muchas veces somos extorsionadas por algunas personas que nos conocen, familiares, bueno, etc. Todo esto tiene que ver con el estigma, el estigma que tanto se ha desarrollado. Y hay una cosa que me gusta que has dicho, que el estigma significa no tener poder. Entonces, cuando una rompe el estigma, adquiere poder, y eso es lo que yo siento y lo que sentimos las que estamos en el activismo. Las trabajadoras sexuales que hemos adquirido una visibilidad como trabajadoras sexuales, ya no le tenemos miedo al estigma, por lo tanto, estamos de la parte de poder, de contrapoder, ¿no? Entonces, una ruptura con el patriarcado, al menos una pequeña brecha. No hemos roto, lo siento, no podemos. Pero, en fin, de todos estos procesos políticos internacionales que, pues, dentro de los movimientos de trabajadoras sexuales hay señoras y señores que son académicos, hay personas que no, que somos trabajadoras sexuales, que no tenemos educación formal, pero que hemos ido adquiriendo, pues, digamos, tablas a lo largo de todos estos procesos. Hemos entendido, primero, en el 2006 hubo un encuentro internacional de trabajadoras sexuales en Bruselas, internacional europeo mayoritariamente, bueno, específicamente europeo. También vinieron personas de Canadá, algunas de Estados Unidos, algunas compañeras de Australia, fue súper interesante. Es ahí donde dos mil trabajadoras sexuales o dos mil personas que participamos en ese encuentro empezamos a desarrollar un documento o una idea hacia dónde queríamos que se dirigiera esta idea del reconocimiento del trabajo sexual o qué es lo que estábamos pidiendo las trabajadoras sexuales. Porque lo primero que nos preguntamos es, ¿por qué estamos aquí reunidas y qué queremos? En este proceso se rompieron, se habló mucho de lo que significa trabajo. No sé si se puso la frase, pero es muy pequeñita. Eso significa trabajo. Esto significa trabajo. Esclavitud. Eso es el trabajo. Entonces, lo primero que salió, que también salió en la ponencia de Paula, es que el modelo a seguir en todo el mundo, lo que veíamos así como muy urgente, y esto también tenemos que contextualizar, que estamos hablando sobre la violencia ejercida en diferentes países del mundo, por lo tanto, con diferente intensidad, dependiendo lo que para esta sociedad o esta cultura sea la mujer en esta sociedad, sea el trabajo sexual en esta sociedad. Por lo tanto, desde asesinatos, violaciones múltiples, hasta multas o persecuciones, aunque no exista ningún tipo de modelo o de ley o de ordenanza, las trabajadoras sexuales en algunos países son perseguidas de la misma manera por la cuestión del estigma. Entonces, ¿hacia dónde íbamos? ¿Cuál era nuestro primer paso? ¿Cuál es? ¿Queremos que se reconozca el trabajo sexual? ¿Tenemos un ideal compartido general internacional sobre hacia dónde va este reconocimiento de trabajo sexual? No, no lo teníamos. Pero sí teníamos muchas cosas en común. ¿Qué es lo que no queríamos? ¿Qué es lo que habíamos pasado? Muchas o la mayoría de nosotras migramos. Y cuando hablamos de migrar también, yo tengo doble nacionalidad, soy Argentina, española. ¿Ahora migro como española a Europa? ¿Por qué hay más dinero? ¿Qué voy a hacer aquí? En un tiempo migré de Argentina para aquí, porque había más dinero aquí. Ahora, como aquí no hay dinero, migro. O sea, que el imaginario también tenemos que pensar que cuando hablamos de migración, no solamente hablamos de migración en España. Hablamos que las españolas migran a otros países más ricos para ganar más dinero. O sea, también quiero decir, no es solamente la migración que tenemos aquí, sino es como nosotras aquí desde España migramos a otros países y nos convertimos en migrantes. En fin, lo que entendimos y como primer punto que todavía lo seguimos defendiendo es el modelo pro-derecho de trabajo sexual, que a grandes rasgos lo primero que toma así como pancarta, como lucha, es la no penalización, el no castigo, específicamente no sé lo que dice, pero lo que dice es esto, no persiguirnos de ninguna manera, romper con el estigma, avanzar en lo que significa derechos. Y cuando hablamos de derechos, hablamos de los derechos mínimos básicos que tiene todo el mundo. ¿Por qué las trabajadoras sexuales no van a tener los mismos derechos que las otras personas? ¿Por qué las trabajadoras sexuales no van a tener voz propia como otros colectivos de mujeres? Generalmente se habla de mujeres, ¿no? Entonces, nadie se pregunta esto, nadie interpela a los poderes jurídicos, a los estados, a los cuerpos de seguridad, cuando a nosotras de alguna manera se nos dice que lo que estamos haciendo está mal. ¿Qué es lo que está mal? Tener sexo por dinero, cobrar por sexo, nada más que eso. Como decía Paula, aquí también tenemos, pues como en muchos países del mundo, la ambigüedad de los modelos que, digamos, que atañen al trabajo sexual. Por ejemplo, yo creo que en España justamente es una mezcla de los tres modelos. El regulacionismo porque reconoce a los empresarios. El prohibicionismo porque las leyes mayoritariamente, o todas, persiguen más a las trabajadoras y esto se, digamos, se agrava dependiendo de tu imagen, cómo seas, cómo te sepas defender y cómo hables. Y si te organizas o no te organizas también. Y el regulacionismo, prohibicionismo y, bueno, el abolicionismo. El abolicionismo porque también tienen estas leyes que se piensan que nos están salvando de una realidad y que nos van a sacar de la prostitución para ponernos en una mejor situación, en un mejor estatus de ciudadanía. Ahora bien, este estatus de ciudadanía que nos proponen no significa que sea menos potable, menos interesante. Lo que significa es que son trabajos precarizados que históricamente han hecho las mujeres. Porque el problema no es limpiar, el problema no es cuidar. El problema es que, y aquí como feminista lo digo, es que tenemos que cambiar la visión, las políticas y las leyes para que las personas que cuidamos, damos cariño, limpiamos culos, damos de comer a nuestros hijos o ejercemos maternidad o lo que fuera, seamos remuneradas como lo que somos, co-constructoras de esta sociedad y la base fundamental de este sistema social en el que vivimos. Porque sin ello, este sistema capitalista no podría avanzar jamás. Al rever esto, tenemos que pensar la cuestión del estigma. Eso es un proceso que también, como en otros colectivos que han pasado por la cuestión del estigma, como los colectivos GLTB, lo que se llama salir del armario, sentirse feliz con una misma, entender que es una posibilidad, es una opción, entre comillas, porque en este sistema capitalista las opciones creo que son muy limitadas, muy limitadas. Todas y todos trabajamos porque necesitamos comer, todas y todas cumplimos unos horarios que no siempre nos gustan, aunque seamos cantantes, actrices, yo qué sé, estas profesiones, bueno, alguna que le guste ser académica, que se rompe como aquí la colega a la espalda haciendo su tesis, o yo qué sé, la cantante que está estresada de que le diga, ay, qué guapa, cómo cantas, no sé qué tal. Bueno, todo nos va a estresar. El trabajo sexual es igual. Yo odio ser puta, pero odio más no tener dinero para pagar mis cuentas y sobrevivir y que nadie me diga lo que tengo que hacer. Bueno, en mi caso yo elijo mis horarios porque tengo una suerte de que soy autónoma y porque soy una tía que soy puta desde muchísimos años y, bueno, pues nada, me lo he currado bien para poder ser autónoma. En fin. Entonces, estos procesos políticos nos han llevado primero a la organización. Voy a hablar del caso específico de Barcelona, porque yo pertenezco a esta organización maravillosa que nos ha dado este país maravilloso que es Cataluña, que ahora mismo está sufriendo la represión del Estado español y que las putas indignadas acompañamos ahí al pueblo catalán. Decir que hemos tenido la posibilidad de crecer conjuntamente, de cruzarnos con asociaciones, con mujeres, sobre todo, en principio ha sido mujeres, mujeres maravillosas que han sabido escucharnos, han sabido entender que la herramienta necesaria no era la victimización, la herramienta necesaria no era el servilismo, sino que era la politización y el empoderamiento del colectivo de las trabajadoras sexuales. Nosotras mismas lo veníamos demandando, pero por la cuestión del estigma no sabíamos cómo expresarlo, no teníamos la herramienta ni el discurso necesario en este momento, hace mucho tiempo atrás, de poder visibilizar esto que estábamos exigiendo a la sociedad, que es que se nos reconozca como trabajadoras, que se nos reconozca como ciudadanas, porque también hay que entender que el reconocimiento del trabajo va muy ligado al derecho de la ciudadanía. Entonces, es ahí donde, después de muchos procesos políticos, muchas intervenciones, sobre todo con movimientos sociales de los barrios, movimientos sociales, y aquí está lo interesante, por lo menos para mí, que siempre están reivindicando o luchando por la ruptura del sistema, por los movimientos ocupas, por los movimientos anarquistas, los movimientos feministas, la reflexión de la sociedad, la cuestión de los pensionistas. Hemos estado acompañadas en el Estado español por todos estos colectivos, perdón, en Cataluña, perdón, Pedro Sánchez, que no me escuche, por favor. En Cataluña hemos estado acompañadas, muy bien acompañadas, y nos hemos refortalecido en este proceso. Asimismo, hemos creado vínculos internacionales con otras asociaciones y movimientos de trabajadoras sexuales, que se parezcan más a nuestra ideología o se parezcan menos a nuestra corriente política. Estamos luchando por el primer paso, la no persecución, la no penalización, la no exclusión, discriminación, o la negación de nuestras capacidades por la decisión de nuestras vidas y nuestros cuerpos. Ese es el primer paso que estamos haciendo conjuntamente todas. Ahora bien, en este proceso que ha sido maravilloso, larguísimo, hemos pasado por la Asamblea Pro Derecho a Trabajo Sexual Anticapitalista y Feminista, nombre corto, de Cataluña, hemos pasado por Putas Indignadas, bueno, diferentes asociaciones, hemos trabajado con partidos políticos que nos han ofrecido ir en sus listas porque era un reconocimiento de lo que como movimiento social se nos estaba dando, que era la CUP. Nunca pensamos que íbamos a salir peruano, en fin, lo que se vino después era terrible. Pero hemos aprendido, hemos crecido y ahora nadie habla por nosotras. Y si alguien dice que habla por nosotras, eso no es hablar, eso es atropellar, eso es tapar nuestra palabra, no dotarnos de los derechos de ciudadanía que nos merecemos como cualquier otra persona que existe en el Estado Español. En este proceso veníamos analizando cuál era el paso siguiente. Hemos conseguido muchas cosas, pero sobre todo la visibilidad. Hemos conseguido que hoy estemos aquí debatiendo sobre lo que significa el trabajo sexual en la sociedad. Pero no solamente en el País Vasco, en Cataluña y en el Estado Español, en todo el mundo, o en muchos países del mundo por lo menos. Y la palabra la estamos dando las trabajadoras sexuales. Las palabras la estamos dando los movimientos de las trabajadoras sexuales. En Cataluña hemos entendido que el paso necesario era sentirnos acompañadas y aprender de quiénes han hecho el proceso de luchar por los derechos laborales. Y dónde vamos a encontrar esos grupos, en los sindicatos. No ha sido fácil, ha sido muchos años de reunirnos con diferentes sindicatos y el ofrecimiento de los sindicatos no era obviamente de venga va, abrid una sección sindical aquí, así lo que vosotras queréis, pues aquí lo tenéis. No. Era el cuestionamiento de, bueno, vosotras participáis en una sección sindical pequeñita, luego con el tiempo si os dejan, votamos y no sé qué, dentro de 10 años pues igual tenéis una sección sindical de puta. O sea, no hablemos de un sindicato, estamos hablando de una sección sindical. En todos estos análisis, estos procesos, pues también nosotras íbamos creciendo, íbamos averiguando, íbamos aprendiendo lo que era sindicarse, qué significaba el derecho laboral, hacia dónde íbamos. Y con las interacciones que teníamos con algunos sindicalistas o algunas sindicalistas, una de las preguntas mías fue, ¿un sindicato, si entra en un club y encuentra situaciones de trata, si el trabajo sexual está irregulado o si fuese otra profesión, puede interpelar o puede accionar sobre esta situación de trata? Y nos dijeron sí. Entonces, es posible, es viable y es importantísimo que se reconozca, que se trabaje conjuntamente con sindicatos para el reconocimiento del trabajo sexual. ¿Por qué? Primero, por la experiencia adquirida de ellos. Segunda, porque nosotras no vamos a parar de luchar conjuntamente con ellos. Porque el reconocimiento de otros compañeros y compañeras también ayuda a romper un poco más con el estigma. Porque es una construcción colectiva. Porque es necesaria esa construcción colectiva. Nosotras entendemos que somos, como dice mi compañera Janet, yo no estoy excluida de la sociedad. Yo no soy una, yo soy parte de esta sociedad. Por lo tanto, tengo que estar ahí luchando por mis derechos, codo con codo con cualquier otra persona que crea que no se le reconocen sus derechos o su espacio de ciudadanía o en este caso su trabajo. Entonces, el proceso de la sindicalización fue ese. Fue largo, fue duro, fue difícil. Tuvimos que responder muchas preguntas. A nosotras nos costó mucho, no creáis que es fácil, porque cuando alguien viene y nos pregunta si somos proxenetas, si estamos avalando a los empresarios, ¿qué más quisiéramos nosotras? Que los empresarios no existieran y que todas las personas, no solamente en el trabajo sexual, tengamos otra construcción económica, que el capitalismo no existiera. ¿Qué más quisiéramos? Pero yo pregunto, como le dije yo a un abolicionista que vino hace poco, el dinero que recibes tú también viene del sistema capitalista patriarcal. Aunque seas abolicionista, es el mismo que recibo yo de mi cliente y es el mismo con el que yo compro las cosas que necesito y pago las cosas que necesito. O sea, el problema no es la prostitución, es el sistema capitalista. Y si vamos a trabajar conjuntamente, vamos a tener que ir en contra de este sistema. Pero olvidándonos que existe, mejor dicho, luchando contra el estigma de lo que es ser puta, dejémonos de decir lo que tenemos o no tenemos que hacer, así como nosotras tampoco podemos decir a nadie qué es lo que puede o no puede hacer. Creo que la sociedad en general toda, todos avanzamos hacia una sociedad más equitativa y esta sociedad más equitativa tiene que romper con los prejuicios, con la violencia de género, con la imposición de que si te sientes de un pueblo o te sientes de otro pueblo, con las identidades, con las construcciones económicas y las trabajadoras sexuales estamos ahí, estamos ahí y estamos atravesadas por más de una de esas, de todas esas realidades. Estamos atravesadas por más de una de esas realidades. Entonces, lo que no voy a extenderme mucho más. Creo, creemos que el camino de la sindicalización rompe con el estigma, fortalece nuestra lucha social política y también, y aquí voy a ser un poco mala, también creo que hay algunos sectores en todo el mundo de trabajadoras sexuales que no están en contra del capitalismo, que se sienten liberales y lo defienden y lo defienden como lo defienden Ciudadanos o como lo defienden un montón de otra gente que no podemos ir en contra de ellos, pero sí lo que os puedo decir es que esta sección sindical a la que pertenezco es anticapitalista, pro-derecho y feminista. Entonces, ese es el proceso que nosotras, la que yo vengo a representar aquí, queremos. Luego ya nos veremos cuando se reconozcan más sindicatos, cuando haya más secciones sindicales de trabajadoras sexuales, hacia donde vamos como vosotras y vosotros lucháis con otros sindicatos y otros trabajadores y trabajadoras de la misma manera. Pero la que nosotras representamos es esta, para destruir el sistema capitalista y patriarcal, por supuesto.